de la mañana con 44 minutos y bueno pues les decía antes de entrar al aire ahora sí que sí me dieron miedo y es que nos acompañan integrantes del circo del miedo para quienes nos siguen por radio pues no vamos a tratar de describir un poquito los personajes pero para quienes nos ven en pantalla pues ya se dan cuenta quienes están aquí con nosotros voy a presentar a Melisa Giraldo ella es productora de este espectáculo Melisa buenos días buenos días muchas gracias ustedes por la invitación Melisa cuando surge este circo y básicamente cuál es digamos el concepto la idea de llevarlo a cabo bueno este proyecto nació en el 2016 aquí en Guadalajara nace con la idea y la finalidad de darle otra vez este empuje que necesitaba el circo por por una decadencia que hubo años anteriores en el tema de diferentes leyes en la cual quitan a los animales del circo entonces lo que buscamos es hacer un nuevo proyecto donde el público que nos visitara pues tuviera una nueva experiencia desde el momento en que ingresar hasta el momento de salir con todo el elenco que nosotros representamos y básicamente en qué consiste este circo que qué partes lo conforman bueno el circo del miedo está conformado por diferentes temas contamos con dos carpas la primera se van a encontrar el público que nos visite y el que ya nos ha visitado los años anteriores una un lobby donde van a tener este dj que está tocando música electrónica house los personajes que están recibiendo al público la fotografía la venta de snack por posterior a esto pasan a la carpa principal en este caso presentándoles el show de psicosis este espectáculo que aquí en guadalajara va a cerrar sus puertas entonces este espectáculo es un tema post apocalíptico en el cual pues el mensaje que nosotros buscamos dar al público es esta autodestrucción humana que está surgiendo esta parte de de cómo la supervivencia la supervivencia física y la supervivencia mental pues te elevan o hacer cosas impresionantes con el que hace este pulsa y hace fuerza con su cuerpo entonces y diferentes actos que tenemos que en el durante la función pues prácticamente arriesgan su vida claro ahora me dice que se va a encontrar ahí el público actos que realmente provoquen miedo terror o es una manera también de divertirse este es un espectáculo a veces se van mucho por el concepto de que es una casa del terror y no es así este es un espectáculo de una hora 30 minutos en el cual se van a encontrar a ocho actos de circo combinados también con esta parte teatral con su performance el mensaje de este show es el mercenario que lleva a los desterrados a cruzar el muro pensando el muro en el mensaje en el que va a ser su salvación este sueño de de ir más allá pero también esta parte de la psicosis juega con la mente del mercenario y juega con los desterrados y son engañados se van a encontrar con actos de suspenso adrenalina con esta parte sensorial de las atmósferas con las que jugamos con el público pero también con comicidad no es que todo el tiempo van a estar este alterados ni nada sino que la idea es el objetivo es como tal que vayan a divertirse la invitación para los invitamos este 22 de marzo es iniciamos nuestra temporada aquí en guadalajara con una función 8 45 importante aclarar que el circo del miedo sirve a sus puertas ya a que esté con estas presentaciones en guadalajara estamos sobre lópez mateos entre bugambillas y palomar es donde van a encontrar ya la carpa cuánto tiempo les lleva a los actores de este pues caracterizarse bueno son distintas preparaciones de acuerdo a la caracterización hay actores y artistas que tardan de una hora a una hora 30 minutos en prepararse otros que en 15 minutos por la practicidad pues ya están listos pero es de acuerdo también a esta la capacidad la previamente también es el ensayo físico no antes del espectáculo que es una hora de calentamiento media hora de calentamiento antes de salir a su show cuántos artistas tenemos 20 artistas en escena muy bien belisa muchísimas gracias por habernos acompañado gracias aquí a los actores que no lo voy a ver porque estos ojos me dan mucho miedo así que bueno muchas gracias a los tres por acompañarnos nosotros regresamos con más vamos al otro lado del estudio con sonyos y y